No hay carne, no hay fruta, no hay leche, no hay huevos, pero lo llaman canasta básica. Yo la verdad es que no lo termino de entender. Bueno, nos hemos ido a un supermercado para pulsar la opinión de ustedes. Laura Rivas, ¿cómo está el ambiente? Pues Luis, es que lo has dicho tú, es que no hay leche, no hay huevo, no hay carne, no hay pescado. Entonces, ¿dónde está la cesta básica si no hay productos básicos? Se preguntarán ustedes. Seguramente también los espectadores en casa se estén preguntando. Si no hay estos productos en una cesta básica, ¿qué productos hay? Pues yo, para resolverles la duda, me he ido al supermercado directa y les he comprado muchos, gran parte de todos esos productos que hay dentro de la cesta. Encontramos vinagre, también encontramos aceite de girasol, aceite de oliva no, ¿vale? Pero de girasol sí lo encontramos. También tenemos por aquí pasta, harina y verdura, encontramos guisantes. También un kilo de sal, es lo que podemos ver en la cesta. Y tomate, imaginamos por si quieren cocinar la pasta con un poco de condimento, ya que carne no encontramos. También para desayunar, así nos lo dicen en la cesta, pan de molde, chocolate blanco, zumos y también galletas. Esto es lo que podemos encontrar. Nos animan a comer saludable, pero aquí no encontramos demasiadas cosas sanas. Y luego también productos para higiene personal y para la limpieza de la casa, como por ejemplo lejía y también pasta de dientes, por ejemplo, entre otras cosas para la higiene personal, como les contamos. Lo que nos dicen los ciudadanos es que esta cesta, que tampoco es tan barata, que tampoco incluye tanto, porque estos productos, si los compramos de marca blanca, incluso en algunos supermercados se pueden encontrar por menos dinero que por 30 euros. El problema viene cuando ya le metemos carne, pescado, huevos, leche, con los altos precios que tienen en el supermercado. Por eso, por esa razón, entendemos que Yolanda Díaz no lo ha incorporado a esa cesta. Pero es que lo estás diciendo tú, Luis. Una cesta con productos básicos, sin productos básicos, como la leche, el huevo o la fruta incluso, pues no es una cesta básica. Pero esto es lo que nos dicen los ciudadanos. Pero, ¿qué nos dicen los pequeños negocios? Muy buenos días. Muy buenos días. El pequeño negocio es que no podemos competir con un grande supermercado. Nosotros somos pequeños autónomos, gente que compra calidad y compramos todos productos nacionales. Las grandes superficies traen géneros de extranjeros y al final las grandes superficies hacen números. Si te pongo un litro de leche a 50 céntimos, pero la Coca-Cola o el refresco te lo subo 20 céntimos. Y ellos se echan cuentas a final de año. Ellos sus números tienen que ganar X millones al año. Le da igual de una manera que de otra. Y José Luis, lo estamos diciendo, una cesta básica, pero no hay carne, no hay huevos, no hay leche. ¿Qué cesta básica es esa? Porque tú eres carnicero, lo estamos viendo aquí. La carne no entra dentro de la cesta. No, lo que ve ellos no. O sea, ellos entran en lo que ellos quieren tener. Ni más ni menos. Yo tengo carne y tengo que vender carne, no me digo otra cosa. ¿Qué carne sería la más barata que pudiera entrar en esa cesta? Ahora mismo yo digo de hacer un cocido. Un cocido para cuatro personas te puede costar entre 8 a 10 euros. Y es un cocido que tienes para dos comidas. Si eres un poquito habilidoso, al día siguiente, el tercer día, haces unas croquetas. Y por lo menos, pero no por un euro, tengas que conseguir un cocido. Que aquí hay una serie de gastos que hay que pagar todos los meses. Pero es que así se alimentan la mayoría de las familias. Con cocido, con fruta, para merendar. No con los productos que hemos visto, ¿no? Que hacemos con unos guisantes y que hacemos con unos macarrones. Y además nos hemos gastado 30 euros. Si no, que te gastes 30 euros en unos macarrones y en unos guisantes. Que eso cuesta un tiempo cocinarlo. Eso cuesta un tiempo de luz. Que es que no son 30 euros. Que es que no nos damos cuenta. Hay gente que no sabemos lo que decimos. ¿Qué opinas tú, José Luis, de que se ponga un tope a los productos? Porque tú, por ejemplo, tienes aquí unos precios. Si te topan a ti el precio, ¿qué pasa? Yo muy sencillo. Me dicen, usted tiene que vender los filetes de tenero en vez de a 15 a 6. Bueno, pues yo tendré que ganar dinero también, ¿no? Porque yo estoy para ganar dinero. Que hablen con el ganadero o que el gobierno, en este caso, pague a los ganaderos. Si a mí mismo cuesta una tenera muchísimo dinero. No sé qué quieren conseguir con esto. El Estado ya ha recaudado, gracias a la inflación, a los altos precios que tenemos, el triple de lo que da en ayudas. No sé si tú has recibido algún tipo de ayuda en algún momento con estos precios que tenemos. Sí, ayuda, sí, en el impuesto de la luz. Hay gente que se acuesta del gobierno pensando y diciendo, me voy a acostar y voy a pensar para mañana cobrar algo nuevo. Ha cobrado un recibo ahora. Nosotros es un mercado aquí. O sea, tú puedes creer que en un mercado como este, que nos haya venido un impuesto de 12.000 euros de la luz. O sea, que aquí somos todos jurantes, que pagamos una comunidad todos los meses. Y estamos agobiados, o sea, agobiados, ahogados. Ahogados, sí, el gobierno en muchas ayudas, pero yo aquí no veo que vengan un día y digan, señores, este menos cobramos la luz, para que ustedes iban para adelante. No, aquí pagar. Imagínate, imagínense ustedes cómo será la cosa, que los grandes supermercados han dicho que esto es inviable y contraproducente esta cesta de la compra. Así que, ¿qué no pensaréis los pequeños negocios? Esto es una ruina. O sea, no pueden llegar y decir esta gente con 30 euros. Vamos a ver, si ustedes dicen que por 30 euros, hacemos una cesta de la compra, ¿vale? Señora ministra, señor de gobierno, sea quien sea, me da igual el partido que sea, por 30 euros a ver si comen en su casa, porque yo creo que allí no se comen en su casa unos macarrones. Luis quiere hacerte una pregunta. Luis, cuéntame que yo se la traslado. Sí, bueno, quería preguntarle si ese topado le llegara también a ustedes. Muchos de ustedes, me imagino, me temo, que tendrían que llegar a echar el cierre, porque sencillamente los números no salen. Me dice el presentador Luis Lozada que si ese tope de precios llega a ustedes, incluso podrían tener que plantearse el cierre, ¿no? Porque los números no salen. Hombre, por supuesto, el cierre está asegurado. Pues nada, nos ponemos en la cola del paro y como aquí dan dinero para todos lados, pues también nos toca a nosotros. Pero claro, es autónomo y no tiene derecho a paro. Para pagar, sí, pero para cobrar un paro no hay derecho, que es una vergüenza, vergüenza. Pues muchísimas gracias, muchísimas gracias por habernos atendido. Esta es la situación, Luis. Esto es lo que opinan los pequeños negocios. Ya se lo avanzábamos, que los supermercados están en contra, porque ven la cesta de la compra inviable y contraproducente. Estos son los adjetivos que han utilizado también los pequeños empresarios. Pero es que también hemos preguntado... Luis, ¿perdona? Sí, sí. Quería preguntar, Laura, sobre esa cesta de la compra, que la verdad es que estoy bastante impresionado. No sé muy bien por qué Yolanda Díaz no ha consultado con las amas de casa que seguramente habrían hecho una cesta más adecuada. Porque yo con esos productos que nos has enseñado, la verdad es que no sabría qué comer hoy. ¿Por qué? ¿Qué hago? Una pasta con guisantes y ya está. Un chocolate. Porque no le voy a echar lejía, ¿no? El desayuno... Unas galletitas para desayunar. El desayuno le tienes claro, Luis. Sí, unas galletitas y a funcionar. No se te ocurra tomarte un plátano ni nada. Y luego, ni unos huevos fritos, nada. Y luego, para comer, pasta con guisantes y a funcionar. Y ya está, porque no hay más. El desayuno le tenemos claro, Luis. Por lo menos nos comemos unas galletitas y un chocolate blanco. El problema es a la hora de comer. A ver qué comemos. Porque si no hay carne, no hay pescado y no hay fruta. A mí se me acaban las ideas, no sé a ti. Pero bueno, luego tenemos aceite de girasol, un poco de harina. A lo mejor nos podemos hacer algún bizcocho con un poquito de suerte. Hay productos que faltan, ¿eh? Tengo que decirlo. Ahí también había copos de avena. Pero claro, es que no tenemos huevo, no tenemos fruta, no tenemos pescado, no tenemos carne. Entonces, ¿qué comemos? Estarán preguntándose también en casa con esa cesta de 30 euros. Poca cosa podemos hacer. Claro, ni una latita de atún que echase al vientre. En fin. Laura, creo que has podido hablar también con gente. También. También hemos salido a la calle. Hemos estado esta mañana en los supermercados. Como habéis visto, hemos estado comprando los alimentos de la cesta. Hemos estado hablando con los pequeños propietarios. Pero también hemos querido palpar la opinión de la gente. Hemos querido saber qué opinan los ciudadanos. Y todos nos decían, oye, mira, que esa cesta no es tan barata. Que si yo me voy al supermercado y compro marcas blancas con esos productos que yo enseñaba a la gente, me decían que al final me sale más barato y todo si voy yo y lo compro por mi cuenta. Y luego también les he preguntado por los datos de la inflación y del IPC que han salido hoy del mes de agosto. Me decían, es que no podemos más. Lo que estamos haciendo es abrocharnos el cinturón. Así que vamos a escuchar a los ciudadanos porque ya os digo, Luis, que lo están pasando muy mal. Pues en todo, lo noto en todo. Lo más fundamental, la leche, la fruta. O sea, esto es como, ¿qué te voy a decir? Una locura. Pues en todo, en todo lo que se compre está todo, ha subido todo, un montón y los fuertes son los mismos, o más bajos quizás. La gasolina, la luz, el gas, todo. ¿Qué voy a hacer? Pues estirar, apretarme el cinturón y gastar, sin pasarme, claro. Fatal, porque hay gente mayor que no puede pagar, es que con las pensiones que hay no puede vivir la gente. Ha hecho una barbaridad, según está la vida, una barbaridad. Gracias.